La sabiduría en el corazón ¿Quién le dio a la mente la inteligencia? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién le dio a la mente la inteligencia? El Señor aparece a Job Dice el versículo 1 de este capítulo A través de un torbellino Y le hace muchas preguntas Y entre esas dos preguntas Entre todas esas preguntas encontramos estas dos ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién le dio a la mente la inteligencia? ¿Qué respuesta tenemos nosotros? Porque la pregunta es ¿Quién? ¿Y quién se refiere a qué? A una persona Y cada vez Que hay un problema Cada vez que algo se daña Uno va a la fuente Uno va Al que estableció las leyes Uno va al que creó Uno va al que diseñó ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién le dio a la mente la inteligencia? Y si tienes la respuesta Hazte otra pregunta Porque lo más probable es que la respuesta es Es por costumbre La respuesta hay que contestarla ¿A dónde yo voy a buscar sabiduría? ¿A dónde yo voy a buscar inteligencia? Y esa es tu respuesta real Vamos al Salmo Salmo 100 Salmo 100 versículo 3 No dice conocer 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 que Jehová es Dios No dice conocer ¿Cómo dice? Re Conocer Re Escribir Repetir ¿Qué significa reconocer? Volver a Volver a Volver a Reconocer Que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Cuando alguien te pregunta ¿A quién te hizo a ti? Tú dices que es Dios Pero cuando tú tienes un problema Y no buscas a Dios Entonces ¿Qué significa eso? Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos ¿Y de quién somos? ¿Qué dice ahí? Pueblo suyo Somos Vamos a leer el otro versículo Que leíamos allá Salmo 119 Versículo 73 Tus manos Me hicieron Y me formaron Hazme entender Y aprenderé tus mandamientos David está hablando de la creación Tus manos me hicieron Y me formaron Enséñame Hazme entender Quiero aprender Tus mandamientos Cuáles son las leyes Cuáles son los principios Que tú pusiste Desde Que me formaste Ayer hablamos Que es la enfermedad mental Y toda enfermedad Es que es una enfermedad mental Una violación A una ley De la salud Quien estableció Estas leyes Quien nos hizo Quien puso La sabiduría En el corazón Quien le dio A la mente La inteligencia Ok Vamos a comenzar Ahora si Romanos 14 7 Dios puso Dios puso Las leyes Dios puso La sabiduría Dios dio La inteligencia Dios nos hizo Dios nos formó En quien Esta la solución En quien Esta la solución Romanos 14 7 Porque ninguno De nosotros Ninguno que Vive para Si Y ninguno Muere Para Si Esa es la ley De la vida Ninguno De nosotros Vive para Si Y ninguno Muere Para Si Y si Esa es la ley De la vida Esa es la ley De la mente Filipenses 2 5 Dice Haya Pues en Vosotros Este Sentir La versión King James Dice Esta mente Que hubo En Cristo Y ahí Está la ley Nadie Vive para Si Y nadie Muere Para Si El cual Siendo en forma Igual a Dios No Escatimó Ser igual A Dios Eva Quiso Ascender De nivel Y peco Y Jesús La ley De la vida No Escatimó Ser igual A Dios Sino Que se Despojó A sí Mismo Siendo Que Tomando Forma De siervo Siendo Obediente Hasta La muerte Y muerte De cruz Eva Creyó La mentira De Ensalzarse Y Jesús Descendió Y Adán Dice La inspiración Que cuando Eva Pecó Eva Que era Carne De su Carne Su Otro Yo Se preguntó Cómo Voy a Entregar Yo Lo más Precioso Que yo Tengo Cómo Voy a Dar Yo Lo más Valioso Lo que Es uno Conmigo Y se Lo guardó Para Sí Y el Padre Dice Él Deseaba A todas Las Gentes Fue Una Gran Lucha Para El Rey Del Universo Entregar A su Hijo Aún Bajo El Costo De La Separación Y La Pérdida Eterna El Que era Uno Con Él Por Toda La Eternidad El Padre Lo Entregó Hay opuestos Jesús No Escatimó Ser Igual A Dios Descendió Como Siervo Y Se Humilló Hasta La Muerte Y El Padre Entregó El Don Más Precioso Y A Nosotros Nos Gusta Elevarnos Y Nos Gusta Guardárnos Guardarnos Lo Que Creo Que Más Vale Guardarnos Lo Que Creo Que Me Protege Guardarnos Nadie Vive Para Si Y Nadie Muere Para Si Y Eso No Era Una Frase Tenía Que Ser Un Hecho Y Satanás Le Dijo A Eva Con Que Dios Ha Dicho Que De Ningún Que Que De Ningún Árbol Ningún Fruto En Los Árboles Puedes Comer Cuantos Árboles Prohibió El Señor Uno Así Le Dicen Hoy A Los Jóvenes Verdad Y A Los Vegetarianos Con Que No Puedes Comer Nada Y Cuánto Puede Comer Uno Más Y Más Variedad De Frutas Y Verduras Que De Carnes ¿No? Dios Dijo Que Iban A Morir Y Que Dijo Satanás Dios Es Mentiroso Dios Es Mentiroso No Van A Morir Dios No Quiere Que Sean Igual Que Él Dios Es Egoísta Dios Es Mentiroso Dios Es Egoísta Dios Es Restrictivo Dios No Es Lo Que Dice Ser Dios No Es Amor Dios Es Mentiroso Dios No Es Verdad Dios Es Egoísta Dios No Es Amor Dios Es Restrictivo No Hay Libertad Y Adán Y Eva Creyeron Esta Mentira Y El Verbo Se Hizo Carne Y No Tenía Y No Podía Quedar Solo A Nivel De Algo Escrito De Letras La Mayor Evidencia De Que Dios Es Amor Verdad Y Libertad Está En La Cruz La Mayor Exaltación De La Ley De La Vida Y La Ley De La La Mente De Que Nadie Vive Para Sí Y Nadie Muere Para Sí Es La Cruz Jesús En La Cruz Muriendo Para Sí ¿Por Qué Muere Hoy La Gente Por Qué Muere La Gente Por La Complacencia Propia Por La Satisfacción Del Apetito Por La Satisfacción De Los Deseos Por Satisfacer Los Impulsos Hoy La Gente Muere Para Sí Y Jesús En La Cruz Murió Por Todo Ser Humano Jesús Dijo Yo No He Venido Para Ser Servido Sino Para Qué Sino Para Servir Nadie Vive Para Sí Nadie Vive Para Sí Jesús Jesús Dijo En San Juan 12 32 Si yo Fuese Levantado De La Tierra A Todos Atraeré A mí Mismo La Atracción De Jesús Fuimos Nosotros Y por Eso Él Descendió El Padre Que es Amor Nos Vio A Nosotros Y Entrego A Su Hijo Pero A nosotros Hoy en Día Nos Está Atrayendo Cualquier Cosa Cualquier Otra Persona Menos Jesús Y Él Dijo Si yo Fuese Levantado A Cuántos A Todos Atraeré A mí Mismo Si tú No has Visto Jesús Como El Centro Has Perdido La Cruz Jesús Dijo A Todos A Todos A Todos Atraeré A Mí Mismo Así Que las Leyes Que Dios Puso En la Mente Esa es La Ley Principal Nadie Vive Para Sí Nadie Muere Para Sí Y La Otra Ley Somos Transformados En base A Que En base A lo Que Contemplamos Pues Él Dijo Que Contemplándolo A Él Somos Transformados De Imagen En Imagen De Gloria En Gloria Conforme Lo Que Estamos Viendo Que Es Lo Que Tú Ves Hoy En Día Que Te Atrae Lo Que Tú Ves Es Lo Que Te Atrae Y Lo Que Te Atrae Es Lo Que Te Transforma Vamos A Estudiar Esta Noche Otra Ley Vamos A Proverbios 4 18 19 Adelante El camino A los impíos Es como La oscuridad No saben En que Tropiezan Hijo Mío Está Atento A mis Palabras Inclina Tu oído A que A mis Razones No se Aparten De tus Ojos Guárdalas En medio De tu Corazón Porque Son vida A los Que las Hallan Y Medicina A todo Su Cuerpo La Palabra De Dios Que Es Medicina Y la Biblia Tiene Una frase Muy Interesante En el Antiguo Testamento Y se Repite En varias Partes Escribe Esto En las Tablas De tu Corazón Escribe En la Tabla De tu Corazón Y está En Deuteronomio Y está En Proverbios Y en Otras Partes En los Salmos Y cada Vez Que dice Que escribamos La palabra En el Corazón Habla De los Sentidos Las tendrás Por frontales Sobre tus Ojos Las Escribirás Hablarás De ellas Pablo Pablo dijo Os temo Que seáis Engañados Como la Serpiente Engañó Eva Como Por los Sentidos Los sentidos Son las Avenidas Del alma Ver Ya Es pensar La gente Cree Que puede Ver algo Y eso No le va Afectar Ver es Pensar Escuchar Es Pensar Tocar Es Pensar Oler Es Pensar Todo lo Que entra Por nuestros Sentidos Se llaman Estímulos Y la misma Palabra lo dice Que hace un Estímulo Incita Estimula Provoca Y uno Quiere ver Y no ser Estimulado Quiere tocar Y no ser Estimulado Es el Engaño De Satanás Que el que Está Está Engañado Si va A saber Cuando Está Engañado El que Está Engañado Va A saber Cuando Está Engañado No Por eso Está Engañado La palabra Entra Por donde Por los Sentidos La palabra Entra Por los Sentidos Y la Palabra Es que Es Medicina Y nosotros Esto solo Lo creemos Para lo Malo Cuando La Cuando El esposo Le grita A la Esposa Por donde Entra Eso Por el Oído Y por lo Que ve Y Científicamente Eso entra A través De los Sentidos Y se Dirige Al Tálamo Y del Tálamo El 99% De la Información Se va a Enviar A la Corteza Cerebral Y en la Corteza Cerebral Donde Ayer Hablamos De las Facultades Superiores Está La Conciencia Está El Juicio El Intelecto La Percepción La Razón Se Hace Una Interpretación Se Le Da Un Significado Y Una Vez Que Se Le Da El Significado Esa Información Se Envía Al Área Emocional Al Sistema Límbico Y Se Le Atribuye Una Emoción Así Que El Esposo Grita La Esposa Interpreta Eso Y Dice Soy Rechazada No Valgo Se Envía La Información Al Cerebro Emocional Al Sistema Límbico Y Se Siente Esa Sensación De Rechazo Ese Mensaje Se Envía Eléctrica Química Eléctricamente A Través De Las Neuronas Y Entonces Cada Célula Del Cuerpo Que Es Lo Que Siente Rechazo Y La Palabra De La Misma Manera Ministerio De Curación Dice Que La Palabra De Dios Tiene El Mismo Poder El Mismo Poder Que Cuando Jesús Dijo Levántate Y anda Hija Tu fe Te ha Salvado Tu fe Te ha Sanado Es El Mismo Poder Que Tiene Hoy En Día Pero Para Nosotros No Entra Por Los Oídos Es Solo Una Letra Que Se Queda En El Intelecto De La Misma Manera La Palabra Dios Cuando Dice No Tengas Miedo Debe Entrar Por El Oído Dirigirse Al Tálamo Y Enviarse A la Cortez A interpretar Es la Voz De Dios Que Dice No Tengas Miedo Y Enviar Una Sensación De Paz A Todo El Sistema Límbico Que Se Debe Enviar A Cada Célula Del Cuerpo De La Misma Manera Pero Nosotros Nos gusta Victimizarnos Y Decía Cuando Meritan Se Afecta Pero Cuando La Palabra De Dios Voy a leer Dos citas Que Me han Ayudado Mucho Porque Voy a Seguir Con El Tema De Ayer Mente Carácter Y Personalidad Tomo Dos Páginas 728 La Biblia No Debe De Ser Sometida A La Prueba De Las Ideas Y La Ciencia Del Hombre Lo Correcto Es Someter Las Ideas Humanas A La Prueba De La Norma Infalible ¿Cómo Hay que Leer Todo Lo Que Hay que Leer ¿Cómo Hay que Ver Todo Lo Que Hay que Ver Hoy Vemos La Biblia Con Los Lentes De La Ciencia En Vez De Ver La Ciencia Con Los Lentes De La Biblia Quien Actúe Así Sabrá Que La Palabra De Dios Es Verdad Y Que La Verdad Nunca Se Contradice Todo Todo lo Que Aparezca En Las En En Ciencias De La Así Llamada Ciencia Que Contradiga Las Verdad De La Revelación De Dios Será Mera Suposición Humana Dependemos De La Biblia Para Conocer El Principio De La Historia Del Mundo Fíjense Lo Que Dice El Principio De Que De La Historia Del Mundo La Creación Del Hombre Y Su Caída Si Eliminamos La Palabra De Dios Que Podemos Esperar Sino Quedarnos Con Fábulas Y Conjeturas Y Con Ese Debilitamiento Del Intelecto Que Es El Seguro Resultado De Aceptar El Error Necesitamos Necesitamos La Verdadera Historia Del Origen De La Tierra La Caída De Lucifer Y La Entra De Pecado En El Mundo Sin La Biblia Estaríamos Confundidos Por Falsas Teorías La Mente Estaría Sometida A La Tiranía De La Suprestición Y La Falsedad Pero Porque Disponemos De La Auténtica Historia De Los Comienzos Del Mundo No Necesitamos Enredarnos Con Conjeturas Humanas Y Teorías Indignas De Confianza Todo Lo Que Uno Ve Lo Tiene Que Ver A La Luz De La Creación Y La Redención A La Luz De La Entrada Del Pecado A La Luz De La Caída Del Hombre Si Uno No Mira La Ciencia Con Los Ojos De La Biblia ¿Dónde Vamos A Terminar Ayer Explicábamos Que Toda Corriente Psicológica Quita La Voluntad Y La Responsabilidad Y Quita La Imagen De Dios Y Hoy Tenemos Que Ver Otra Mentirita Que Tenemos Por Ahí Y Tiene Que Ver En Función Con Cuál Es La Naturaleza Del Hombre Para Para Está Algo Que Se Llama La Bondad Inata El Ser Humano Es Bueno Por Naturaleza Quien Explicó Esto Sócrates Platón Roseau Muchos Proposivistas Ellos Decían Que El Hombre Tiene Una Inclinación Hacia El Bien Así Que Lo Único Que El Hombre Necesitaba Era Un Buen Ambiente Para Desarrollar El Bien Y La La Solución Del Hombre Es Ponerle Un Buen Ambiente ¿Cuántos Creemos Eso Hoy En Día No Lo Creemos Intelectualmente Pero Que Dicen Nuestras Acciones Yo Soy Bueno Todo Lo Que Yo Hago Es Lo Correcto Y Si Vieran Diferentes Circunstancias Ah Entonces Yo Si Sería La Persona Perfecta ¿Dónde Queda En Este Caso La Voluntad Del Hombre ¿Dónde Queda En Este Caso La Responsabilidad Del Hombre Está Lo Que Se Llama La Biblia Dice Que El Ser Humano Es Bueno Por Naturaleza O Que Tiene Una Inclinación Hacia El Mal Que Tiene Una Inclinación Hacia El Mal Así Que Romanos 8 7 Dice Que El Hombre Es Que La Mente Carnal Es Enemistad Contra Dios No Dice Que Está Es Enemistad Contra Dios Y Y El Ser Humano Es El Problema Se Puede Solucionar El Problema Por Si Mismo No No Necesitamos De Un Mediador Necesitamos De Un Intercesor Ok Así Que La Biblia Dice Nadie Vive Para Si Nadie Muere Para Si Vamos A ver Otras Leyes De A ver Si Entendemos Esto Proverbios 16 18 Antes De Que Del Quebrantamiento Es La Soberbia Quien Entiende Esto Antes Del Quebrantamiento Que Es Nadie Vive Para Si Nadie Muere Para Si O Todos Vivimos Para Nosotros Y Todos Morimos Y Estamos Sufriendo Porque Queremos Vivir Para Nosotros Antes Del Quebrantamiento Que Está La Soberbia Y Que Está Antes De La Caída La Altivez Todo Aquel Que Ha Caído Y Que Está Quebrantado Es Porque Primero Fue Altivo Y Primero Fue Soberbio Y Si Primero Fue Altivo Y Primero Fue Soberbio Se Creyó La Mentira Serás Como Dios Tú Eres El Centro Tú Eres El Centro Todos Te Tienen Que Amar Todos Te Tienen Que Querer Todos Te Tienen Que Honrar Todos Te Tienen Que Mirar Todos Te Tienen Que Poner Atención Y Cuando Eres Soberbio Y Cuando Te Alzas Antes De La Caída Y Antes De La Soberbia Y Antes Del Quebrantamiento Que Está La Soberbia Y La Altivez Vamos Dos Capítulos Adelante Proverbios 18 16 Estamos En Que Proverbios 16 18 18 18 12 Perdón Antes Del Quebrantamiento Que Dice Se Ensalza Se Enaltece El Corazón Del Hombre Y Antes De Que De La Honra Está La Humildad ¿Quién Entiende Esas Leyes? Antes Del Quebrantamiento Y La Caída Hay Altivez Y Soberbia Y Un Corazón Enaltecido Una Mente Enaltecida Un Yo Enaltecido Sentimientos Enaltecidos Pensamientos Enaltecidos Antes ¿Quién Entiende Ese Antes? Si yo Estoy Quebrantado Yo Estoy Altivo ¿Cuál Es El Antecedente? ¿Y Entonces ¿Dónde Está La Solución? La Solución Está Ahí Por Contraste Si Antes Del Quebrantamiento Está La Altivez Y La Soberbia ¿Cuál Es La Solución? ¿Cuál Es La Solución? Si Antes Del Quebrantamiento Se Enaltece El Corazón Del Hombre ¿Cuál Es La Solución? Seguir Creyendo Las Mentiras De Satanás Que Cuando Me Caso Es Para Que Ella Viva Para Mí O Para Que Él Viva Para Mí Y Hoy Los Padres ¿Para Que Tienen Hijos? Para Convertirlos En Un Objeto O Es Porque Los Padres Van A Vivir Para Ellos Hoy Los Padres Tienen Hijos Para No Estar Solos ¿En Que Están Convirtiendo Al Hijo? Y Quiero Una Niña Para Ponerle Un Vestidito Así Y Para Llevarlo Para Acá ¿En Que? ¿En Que Son Los Hijos Hoy En Día? Y Lo Más Claro Es Cuando Las Personas Se Divorcian ¿En Que Se Convierten Los Hijos? En El Instrumento Para Punzar Y Herir Al Otro Y Eso Lo Primero Que No Valgo No Sirvo Y Se Echa La Culpa Y Se Destruye Y Que Que El Amor No Existe Si Nosotros Entendemos Estos Tres Versículos Antes Del Quebrantamiento Se Enaltece El Corazón Del Hombre Tú Eres El Centro Tú Vales Tú Primero Después El Otro Y Como Me Creo Eso Cuando Cuando Está La Caída Y El Quebrantamiento Entonces ¿Cuáles Son Los Resultados? Depresión No Valgo No Sirvo Porque Estaba Enaltecido Y Cuando Me Maba El Otro Me Enaltecía Y Cuando Tenía Esto Me Enaltecía Y Cuando Tenía El Otro Me Enaltecía Y Ahora Que Lo Perdí ¿Dónde Quedó? ¿Dónde Quedó? La Solución Está En No Ser Soberbio La Solución Está En No Enaltecerse La Solución Está En No Ser Altivo Y lo Único Que te puede Atraer Es la Cruz En la Cruz Jesús No Vivió Para Sí Y No Murió Para Sí Mismo Solo La Cruz Puede Atraernos Proverbios 23 7 Como Como Hombre Piensa En Su Corazón Así Es Él Pero Vamos Uniendo Todos Los Versículos Este es Un Rompecabezas Como El Hombre Piensa En Su mente Así Como El Hombre Piensa En Su Corazón Así Es Él Así Que Si Yo Creo Que Soy El Mejor Si Yo Creo Que Todos Me Tienen Que Amar Si Yo Creo Que Yo Tengo Que Ser Altivo Que Tengo Que Estar Por Encima De Los Demás ¿Qué Es Lo Que Voy A Ser Lo Que Yo Creo Y Por Eso Cuando La Herida Te Dice Cuando La Herida Te Quebranta Cuando La Herida Te Humilla Que Es Lo Que Viene Como Consecuencia Jesús Dijo Yo Venido A Sanar Al Quebrantado El Corazón La Principal Herida Al Quebrantado El Corazón Es Que Saltivo Es Que Tiene Soberbia Y Se En Altecido Esa 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 Palabra Y Creemos Todo Menos La Palabra Decimos Que Tenemos Fe En Dios Y Cuando El Otro Me Dice Que No Valgo Yo Si Que No Valgo Pero La Palabra De Dios Que Me Dice Que Soy Acepto En El Amado La Creo La Creo Y Digo Que Tengo Fe En Dios Y En Su Palabra Y La Palabra Me Dice Que No Estoy Solo Que No Estoy Abandonado Pero Cuando El Otro Se Va Ahí Si Creo Que Estoy Solo Y Abandonado Y ¿Cuál Palabra Estoy Creyendo Cual Palabra Estoy Creyendo Y la Palabra Dice No temas Ni Desmayes Que Yo Estoy Contigo Y cuando Vienen Los Problemas Cual Palabra Es La Que Estoy Creyendo Y La Palabra Dice Aunque Mi Padre Y Mi Madre Me Dejaran Jehová Con Todo Me Recogerá Las Promesas De Dios Que Leí En Un Libro Que Un Hombre Las Contó Después De Haber Leído La Biblia Veinte Veces Ocho Mil Cuatrocientas Y Algo Si No Me Equivoco No Siete Mil Siete Mil Cuatrocientas Son Para Reclamarlas Y Que Entren Y Sean Medicina Pero Yo Si Creo La Palabra Que Me Enaltece O La Palabra Que Hiere Ese Yo Enaltecido Pero Y La Palabra De Dios Yo He Visto Gente Sanarse Con La Palabra Y Les Voy a Decir Quienes Son Los Que Más Se Sanan Los Que No Creían En La Palabra Los Que Ni En La Biblia Creían Porque Los Que Creen En La Biblia Que Dicen Que Creen En La Biblia No Creen En Las Promesas De Dios Y He Visto Como Gente Con Ataques De Pánico Con Una Promesa Tan Solo No Tengas Miedo Aceptada Como La Voz De Dios Se Sana Porque Cuando Satanás Le Dice No Vayas Al Mercado Porque Tienes Miedo Hay Algo Parecido Te Va Pasar Lo Mismo Ellos Escuchan La Palabra De Dios Hablando Dios Como Persona Hablándome A Mi Como Persona Y Si Cree La Palabra Tiene El Poder De Hacer Lo Que Dice Pero En Que Es Lo Que Creemos Nosotros Satanás La Biblia Dice En Romanos 1 25 Que El Hombre Cambió La Verdad De Dios Por La Mentira Cambiamos La Verdad De Dios Por La Mentira Y Como La Mentira Es Un Hecho La Verdad Tiene Que Ser Un Hecho Y La Persona Le Dice Uno Pero Es Que Tú No Rechazado Si Porque El Otro Me Abandonó Pues También Jesús En La Cruz Tenía Que Tomar Como Un Hecho Nuestro Rechazo Para Que Nosotros Podamos Ver Que Podemos Recibir Su Aceptación Jesús Tenía Que Ser Dejado Solo Y Abandonado Para Que Podamos Recibir Su Presencia Es Un Hecho Pero Que Es Lo Que Nos Atrae A Nosotros La Mentira Que Nos Eleva O La Verdad La Verdad Que Solamente Va A Ser Lo Que Dice Hebreos 4 12 Es Una Espada De Dos Filos Que Penetra Hasta Partir Que El Alma Y El Espíritu Las Coyonturas Y Los Tuétanos Y Discierne Los Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón Así Que El Que Lee La Palabra El Que Escucha La Palabra Y No Discierne Pensamientos Intenciones Del Corazón Está Escuchando Que Una Letra Una Letra A Me Me Da Mucha Tristeza Y Lo Digo Como Lo Dije Ayer Cuando La Gente Viene Y Cree Que El Psicólogo Tiene Palabras Mágicas Y Me Dice Háblele Cinco Minutitos Aunque Sea Tres Pero No Creen En La Palabra De Dios Mucha Tristeza En quien Creemos En El Hombre O Dios Creemos Que Hay Algo Mágico Y ¿Saben Por qué? Porque Creemos Porque Creemos Que El Ser Humano No Tiene Voluntad Así Que Una Palabra Mágica No Importa Quien Sea Dígale Algo Y Como Usted Lo Dijo Se Va Sanar Nadie Se Va Sanar Sin Entregar Voluntad Nadie Y Por eso El Amor De Dios Atrae A que Rindamos Nuestra Voluntad La Mentira De Satanás Me Engaña A que Le De La Voluntad Bajo Engaño Bajo Placer Dígablele Cinco Minutitos Hermano Yo He Llegado Con Usted Pero Quiero Que Me Trate Como Psicólogo No Como Hermano Me Da Mucha Tristeza Yo Sé Que Esa Persona No Se Va A Sanar Porque Porque No Creen La Palabra La Psicología De Dios Es Completamente Opuesta A la Psicología Del Mundo Yo Era un Experto En Poner A La Persona En El Centro Pero Tú Vales Pero Tú Si Tienes Trabajo Y Ganas Tanto Pero Tú Estás Bella Y Hermosa Pero Usted Están Trabajador Y Lo Único Que Estaba Haciendo Haciendo La Persona Altiva Y Soberbia Y Insaltándola Para Que Luego Que Era Lo Que Iba Llegar Que Era Lo Que Seguía La Caída Y El Quebrantamiento Inflarles En La Autoestima Me Queda Un Minuto Así Que Eduardo Lo Que Les Tenía Que En Otro Tiempo La Psicología Enseña Que El Centro De La Vida Es El Ser Humano Y Siempre Trata De Regresarlo Al Centro La Palabra De Dios Enseña Que El Centro Es Cristo Y Busca Destronar Al Yo Del Centro Eso Es Lo Único Que Va A Dar Salud Mental Entendieron Eso Si no Compran El video De Ayer La Psicología Se basa En la Satisfacción Del Yo Como Solución A la Enfermedad Mental Y si no me Creen Pregúntenle A los que Van Al Psicólogo Divórciate Vete A las Discotecas Haz Lo Que Tú Sientes Consígase Novio Novia Satisfacción Del Yo Para Luego Esclavizar Porque Lo Que Yo Hago Y Me Hace Sentirme Bien Me Esclaviza Porque Después Me Siento Vacío Y A dónde Voy A regresar A lo Mismo La Psicología Dice Tú Estás En El Centro Y El Problema Es Que Cuando Tirieron Te Quitaron Del Centro Así Que Te Tengo Que Regresar Al Centro La Biblia Dice Que El Cordero Es El Que Está En El Centro Y Él Me Dice Venid A mí Tráeme Tus Cargas Tráeme Todo Y Yo Te Voy A hacer Que Descansar Que dice Isaías 26 3 Tú Guardarás En Completa Paz Aquel Cuyo Pensamiento En Ti Persevera El Que Pone A Dios En El Centro Recibe Paz La Psicología Dice Que Hay Que Regresar Al Yo Al Centro Para Sanarlo La Biblia Dice Que Hay Que Poner A Jesús En El Centro Para Sanarnos ¿En ¿En Que Cree Usted La herramienta Práctica La Psicología Es Enaltecer El Yo Y la Única Sanidad Para El Hombre Es Humillar El Yo Bíblicamente Esa es la Ley De Dios La Psicología Afirma Que el Problema Del Hombre Está En su Falta De Amor Propio Que No Se Ama Y la Biblia Dice Que El Problema Del Hombre Es Su Egocentrismo Su Amor Propio Dos Polos Opuestos Lo Que Para Dios Es Sabiduría Que Es Para El Mundo Locura Y Lo Que Para El Hombre Sabiduría Para Dios Es Insensatez Por Eso Para Mi La Psicología Cristiana No Existe Porque No Se Pueden Mezclar Es Psico Heregía No Se Pueden Mezclar La Psicología Busca Fortalecer Los Poderes Del Hombre La Palabra Dios Dice Que Hay Que Debilitar La Suficiencia Del Hombre La Psicología Dice Que Hay Que Conocer Al Hombre Para Encontrar La Solución En Sí Mismo La Biblia Dice Que Hay Que Conocer A Jesús Y A Cristo Y Su Palabra Para Obtener La Sanidad La Psicología Dice Que El Problema Del Hombre Es Externo Fuera De Su Voluntad Fuera De Su Responsabilidad La Biblia Dice Que El Problema Del Hombre Es Su Misma Naturaleza Es Interno Y La Sanidad Está En Entregar La Voluntad A Cristo ¿Qué Buscan Ustedes? A mí Me Costó Mucho Si lo Digo En Forma Mundana Pero No Me Costó Nada Si lo Digo Como Lo Dijo Pablo Dejar De Creer Esto Porque Pablo Escribió En Filipenses 3 Lo Que Era Para Mi Ganancia Ahora Lo Tengo Como Pérdida ¿Por Qué? Por Conocer A Cristo Por Recibir Su Amor Y La Biblia No Dice Pérdida Dice Estiércol Esa es la Única Regla Que Yo Tengo Para Hacerme Una Prueba Si lo Que Creo Que Ha Dejado Lo Dejado Porque Ninguno De Ustedes Tendría Estiércol En Un Bolso Ninguno De Ustedes Tendría Estiércol En Una Computadora ninguno de ustedes tendría estiércol en un cajón de su cuarto por ahí escondido ninguno de ustedes se pondría estiércol en la boca la única prueba si tú has dejado algo es que lo consideras como estiércol yo le hice esa prueba a mi esposa pero era muy malo porque recién nos hicimos vegetarianos, le regalaron unos chocolates riquísimos y ella fue y se los dio una amiga y yo le dije para qué, si para ti son malos para tu amiga también para qué se los das, para qué se los das cuando uno ve a Cristo Jesús por ganarlo a él todo va a ser pérdida tiene que ser pérdida y la pérdida que tiene que ser es la pérdida del yo ya no soy suficiente, ya no estoy altivo, ya no estoy sorverbio, ya no está enaltecido mi corazón eso es lo que tiene que ser así que la Biblia dice que la palabra es qué? medicina quien cree eso? el que cree que es medicina va a comer la palabra el que cree que es medicina va a escuchar la voz de Dios hablando en la palabra y no lo va a leer como una letra la palabra es medicina hermanos y aquí está toda la medicina para la mente y Jesús dijo que las escrituras hablaban de él daban testimonio de él así que abrir la Biblia es ver a Jesús es ver la verdad es ver la sanidad pero cuántos abrimos la Biblia? cuántos hacen el culto personal? apurados? en el momento en que más ruido hay en el momento en que nos van a distraer todos los demás porque si es palabra y vamos a escuchar a alguien ¿qué le hacemos cuando alguien se acerca? ¿qué le hacemos? ahorita un momentito porque me interrumpe o no le hacemos así y si Dios que es una persona nos habla directamente con su palabra ¿por qué no tomamos un lugar apartado? ¿por qué no lo hacemos en un espacio único y privado para él? y queremos que alguien más venga y nos dé la medicina que nos digan qué es lo que hay que creer qué es lo que hay que leer hermanos yo no sé a mí sí me cuesta abrir el corazón ayer yo creo que lo hice más yo soy duro pero me da tristeza la verdad me da tristeza y por mí también lo primero que yo tuve que hacer cuando llegué a las delicias y le oré a Dios es que la gente que se quitara el mito de que el psicólogo es perfecto porque hoy ven más al psicólogo perfecto que al pastor y la primera vez que me vieron pelear con mi esposa hoy el psicólogo está peleando y la primera vez que vieron que el niño se portó mal el niño o el psicólogo está portando mal la psicología dice la sierva al Señor antes de que se cierre el fin del tiempo de gracia Satanás la usará para engañar a la gente y quien crees hoy quien crees hoy aquí está la verdadera psicología y abrir la palabra es escuchar la palabra de Dios que sana y Jesús sanó con la palabra y lo que está aquí tiene el mismo poder de sanar y la misma palabra tiene el poder de hacer lo que dice y por eso como dice el pastor es un qué no es un por qué no podemos racionalizar la palabra no podemos racionalizar la palabra Jesús es la palabra Jesús es el verbo Jesús es la medicina quien puso la sabiduría en el corazón quien le dio a la mente la inteligencia a mí esos tres versículos que les compartí Dios me los regaló en una ponencia ante ateos ante filósofos en la universidad de Venezuela y yo sabía que la palabra los iba era la espada que los iba a quebrantar porque aunque no creen en Dios tienen culpa porque aunque dicen que no creen en Dios necesitan perdonar y ser perdonados y ver como la palabra penetra hiere y disierne es ver que aquí hay poder y les voy a decir algo los únicos cambios verdaderos que yo he visto en mi vida en una persona es cuando creyó en la palabra no hay más el que cree que se sanó sin creer en la palabra espérese a que pase unos meses o un año y la caída es peor porque entre más me elevo entre más soy altivo entre más estoy arriba la caída es peor y Jesús lo dijo saca un demonio y no me llenes la casa y con cuántos va a llegar con siete más con siete más mi exhortación para ustedes esta noche hermanos es que abran la palabra de Dios como palabra viva y eficaz que reclamen las promesas de Dios y permitan que todos sus sentidos se abran para que la palabra se escriba en su corazón y por eso cuando viene el miedo sale la palabra no tengas miedo y por eso cuando hay soledad dice Dios yo estoy contigo y por eso cuando Satanás te dice no puedes ser perdonado que dice la Biblia si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Jesús venció con un escrito está y Jesús llevó todo pensamiento a su Padre cautivo y por eso es la única manera en que nosotros podemos vencer con la palabra y viendo al Cordero y viendo a Jesús la única manera cuando yo veo los cambios que Dios ha hecho en mi vida no los puedo entender porque sé que los hizo Él pero cuando vi un cambio y dije yo hice esto y lo otro ese cambio no fue real porque luego volví a caer solamente los cambios que Dios hace en tu vida tú no conoces lo único que sabes que le permitiste a Él que Él obrara en ti porque la obra del Espíritu Santo no puede ser explicada no se puede explicar no se puede racionalizar simplemente es un hecho es un milagro dice Elena de Juay cuando Dios transforma un corazón que nos pone en los laboratorios y que Satanás dice increíble como un pecador ahora ha dejado de hacer lo que antes hacía hay que me exhortaciones hermanos la palabra es medicina y la palabra es la que tiene las leyes de la mente y la ley principal es nadie vive para sí y nadie muere para sí tu rabia te está diciendo que vives para sí que estás muriendo para ti mismo tu rencor y tu egoísmo y cada pensamiento negativo cada pensamiento negativo que te pone en el centro Jesús dijo si yo fuese levantado a todos atraería a mí mismo has visto a Jesús levantado ahí comienza el despertar de la conciencia y es la única manera en que el Espíritu Santo puede señalarnos que somos pecadores por contraste cuando estás cerca de la luz ¿qué es lo que ves? tus tinieblas cuando estás cerca de la verdad ¿qué es lo que ves? cuando estás cerca del que es puro ¿qué es lo que vas a ver? solo a la luz de la cruz vamos a ver cuál es nuestra necesidad y Dios va a tener una respuesta para cada uno de nosotros que Dios los bendiga que Dios los bendiga y que podamos fortalecernos todos y recibir la medicina de su palabra ¡Gracias!